Bien, le dejamos el micrófono al ingeniero Miguel Macías Viveros para que externe los agradecimientos de la exposición por parte de lo que es Telmex. Con mucho gusto en Telmex, en nuestra filosofía, pasar en buscar y reconocer excelencia. Estamos muy contentos de lo que está sucediendo con la escudería Telmex en estos últimos cinco años donde nuestra misión, nuestro objetivo dentro de la escudería ha sido sacar campeones, desarrollar campeones. Creo que están ya brindiendo frutos, ya no son promesas porque ya tenemos logros muy importantes que están insertando de nueva cuenta a México en el contexto del automobilismo internacional. De esta forma, aquí con dos hermanos orgullosamente de Canisierces, de Checo, de Cotoño, que han logrado cosas muy importantes en el caso de Checo, los triunfos en la Fórmula 3 en Inglaterra, en una antesala de la Fórmula 3, por ahí las partes de las figuras que tenemos dentro de la escudería Telmex, pues también se han logrado cosas muy importantes. Recientemente se acaba de ganar por segundo año consecutivo las 24 horas de la entona. Es algo, es un acontecimiento que hace, pues creo que más de 30 años que no se lograba y es la segunda ocasión que se hace en forma consecutiva. Y bueno, pues en fin, así seguiremos impulsando la excelencia para insertar, como dije, el nombre de México con campeones y bueno, pues en este caso muy bien representado Jalisco con campeones de la talla Fórmula 3 en Inglaterra. Pues nuevamente muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias.